Además del aporte económico, estos jóvenes emprendedores reciben materiales e insumos para su nuevo negocio. El nombre de mi empresa se llama ADEMO, que significa Automatización de Motores Eléctricos y Sistemas Domóticos. Muchos de ustedes no saben que es un sistema domótico, pero un sistema domótico es tener la comodidad de una casa inteligente. El gobierno ha invertido 384.164 dólares, fondos provenientes de la Contribución Especial para Seguridad Ciudadana y Convivencia. Para que ese proyecto se vuelva un proyecto de vida, de vida para ustedes, para su familia, y que les dé oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Previo a recibir el capital, se envíe a los 394 jóvenes de bachillerato provenientes de 11 municipios, que formaron equipo para iniciar cooperativas y asocios, y tuvieron que presentar su plan de negocio a través de los programas Jóvenes con Todo y Seamos Productivos. Este es un esfuerzo que se enmarca en esa enorme tarea de desarrollar toda la línea productiva de nuestros jóvenes. Los beneficiados contarán con un acompañamiento técnico para la puesta en marcha, formación y legalización de sus negocios. Walter Morán para Tele2.